Y ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar para hablarnos sobre el infarto cerebral y cómo detectarlo a tiempo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Doc. Y todos los que nos ven a través de TVWAP. No, pues siempre un placer escucharlo, verlo, doctor. Y bueno, que nos platique un poco sobre el infarto cerebral, todo un tema. Y bueno, pues creo que lo más importante es saber detectar cuáles son sus, digamos, sus representaciones, sus manifestaciones a tiempo, ¿no? Sobre todo. Cuéntenos, doctor. Exactamente. Exactamente. Eso es lo más importante. Mira, tomé este tema porque recién el 29 de octubre pasado fue el Día Mundial. Realmente yo le puse hoy eso porque es corto. El nombre en español es un poco complicado. Se llama accidente vasculocerebral. Y ahora vamos a decir por qué le ponen ese nombre. En inglés es mucho más fácil. Se llama stroke. Stroke, si quieren así. S-T-R-O-K-E. ¿Y por qué le llaman ahí? Así es como un nombre que da más bien las manifestaciones clínicas. Hay que hacer la distinción. Puede ser por un infarto verdadero, es decir, un coágulo de sangre que obstruye una de las arterias que va hacia el cerebro. Ese sería igual que el infarto de corazón o el infarto de pulmón que pasó mucho en el COVID, pero también puede hacer que no llegue la sangre al tejido nervioso porque se rompe un vaso sanguíneo y sangra y se acumula sangre de entre el cráneo y el cerebro. Entonces, por eso le pusieron accidente vasculocerebral. Queda ahora claro, ¿verdad? Los vasos y el cerebro. Y reitero, sería por coágulo o por sangrado. Pero bueno, entonces yo le puse a propósito, pero es inadecuado hablar. Infarto solo sería una parte. ¿Por qué hay un día en contra de esto? Pues porque deja secuelas. No se mueren muchos pacientes, como sí sucede en el infarto de corazón. Casi todos sobrevives, pero todos tienen secuelas. Entonces, pues hay que prevenirlo por una parte y por la otra. La mayoría de los pacientes o tienen hipertensión arterial usualmente no controlada y esos son los que sangran, le suben mucho la presión sanguínea y revienta un vaso en el cerebro. Y eso es lo que causa el daño. O son diabéticos de larga duración o los niveles de colesterol muy altos. Exacto. Entonces, ahí se asocia a sobrepeso, a obesidad y sobre todo a sedentarismo. La mejor manera de tener tus vasos sanguíneos bien es tonificarlos. Y el caminar es una cosa maravillosa. El caminar, el andar en bicicleta, ya hemos hablado, el nadar de manera regular. Se decía antes 20, 30 minutos diarios. Ahora han llegado a la conclusión que con que tú acumules una hora 15 a la semana ya tiene efectos benéficos. Entonces, tome usted sus opciones. Si es usted corredor de fin de semana, está bien. Si es caminador diario, también está bien. Cuando vaya a algún lugar y haya una escalera, suba por la escalera y no por el elevador. Y eso se le va a sumar y estos controles de pasos sirven. Ya hablamos entonces de cuál es el problema y la incidencia. Evidentemente, conforme tenemos personas de mayores de 50 años, pues hay más diabéticos, más hipertensos, más obesidad, más sedentarismo. Entonces, más accidentes básculos cerebrales. Hay cinco, hay una escala que se llama de la 5C. Entonces, es caminata, cabeza, confusión, ceguera y cuerpo. Anótenlas, por favor. Va de nuevo. Caminata, cabeza, confusión, ceguera y cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Que alguien que está sufriendo, me permites decir a partir de ahora stroke para no decir accidente, vas a hacer el cerebrales. Y a todos los que me escuchan, les voy a pedir que me den esa venia. Entonces, la caminata, ¿qué pasa? Alguien que de manera brusca, brusca, pierda el equilibrio o pierda la marcha. Que camine como borrachito, va camando muy bien y de repente empieza a caminar en heces. Ese puede ser un signo de que está sufriendo un stroke en inglés. Dos, un dolor de cabeza repentino o persistente. Entonces, yo estoy bien ahorita hablando con mi amigo Ricardo Cartas y mi colega y de repente me duele, dure la cabeza. Voy y me tomo un analgístico y me sigue doliendo durísimo. Váyase usted al hospital, no espere más. A la sala de urgencias. Y dígale, yo traigo un ABC. Es la otra manera de decirlo en español. Confusión. Que de repente estoy hablando y ya no puedo hablar. Me empiezo a tener problemas de coordinar la lengua. O para entender. ¿Quién eres? No sé. ¿Dónde estás? No tengo claro. ¿De dónde vienes? No, no sé. De manera súbita casi siempre. Confusión tiene la persona. Ceguera. Pérdida repentina de la visión. No que te quedes ciego. Que tengas un punto negro o que dejes de ver los laterales. No sé si se den cuenta que tenemos una visión periférica. Ahora, tanto de ver el celular, ya no vemos lo que está alrededor. Entonces, pero vemos que de dor. Si fijan ahorita su vista en la pantalla de la computadora, pues yo veo que aquí a la derecha tengo un espejo, por ejemplo. Y del cuerpo, que de repente tengas una extremidad o la cara o medio cuerpo, que es lo que más vemos cuando alguien tiene un ABC, que tiene de repente parálisis o parestesias. Parálisis es que ya no lo pueden mover, parestesias que tiene sensación de hormiguitas, de arañas, como que le caminan por el cuerpo. Esas son las 5C. ¿Qué hay que hacer para prevenir esto? Pues enseñarle al paciente, a ese que es hipertenso y de repente se le olvida tomar la pastilla y ya nos ha dado dos o tres sustos. Hacer un cuadrito con las 5C, muy cortitas las instrucciones. Y ahora hay timples o en el celular de alarma. De tal manera que el paciente cuando siente esto, la persona cuando se está, perdió la visión, se le empieza a paralizar, pueda tocar un botón o una tecla en el celular y le avise al familiar más cercano. Para que acudan por él lo más pronto posible, algunos de esos le llama al familiar y manda una señal a los servicios de emergencia. Ahí está pasando un ABC, acuda a la ambulancia para llevarlo de inmediato, reitero, al servicio de urgencias de un hospital. Esta es una urgencia y es grave. Entre más rápido se intervenga, no serán las secuelas. Y la otra cosa, porque hay un día, ahora hay día mundial de lo que sea, pero porque hay día mundial del ABC, porque las secuelas le van a costar mucho a la familia y al sistema de salud y en pocas ocasiones ocasiona la muerte del paciente. Por lo tanto, el costo es alto. Perdón que lo diga así, pero así es como lo debe de medir un sistema de salud. Las enfermedades que matan tienen un menor costo, tienen un enorme por la vida, pero tienen un menor costo para el sistema de salud que las que no, como la diabetes. Si yo mañana voy y me dicen tienen diabetes y me cuido y me tomo mi medicamento, voy a perder dos, tres, cuatro años de vida. Lo que voy a perder mucho es calidad de vida. Entonces, es muy importante esto que te estoy diciendo. Sí, y la verdad es que lo que estás platicando ahorita, doctor, es que regularmente en los momentos de crisis uno no tiene en cuenta un protocolo. En lo personal, lo voy a platicar, un familiar muy cercano sufrió este cuadro y no teníamos mucha idea. Y lo que sucedió fue que esta persona se durmió en lugar de atenderlo de inmediato y ella sí perdió la vida. Es decir, si hay que tener en cuenta todo lo que estás platicando, es decir, la atención de inmediato. De pronto piensas que es un mareo común y corriente y no, son mareos que son mucho más profundos, que tienen otras características, pero es importante que después de los 50 años tengamos todo esto en cuenta, doc. Así es. Y que valoremos a nuestro familiar. Digo, qué lástima me da esto. Usualmente llegan, llegan ya con signos de, te digo, ya no están hablando bien y algunos no recuperan el habla. Lo de la parálisis que es muy común y que hay que ir a fisioterapia por varios años para medio recuperar algunas de las funciones. Entonces, sí, sí es muy importante. A mí me parece que sí, cada 29 de octubre, a lo mejor en este mismo espacio, vamos a insistir y a insistir. Pues para que la gente, y te digo, tan fácil, ya hay compañías que te instalan un botón, un botón rojo grande, para que con la mano, aunque se te esté medio paralizando, pues le puedas pegar al botón y avise a los servicios de emergencia y al familiar. Pues sobre todo si ya tuvo alguna. Sí, claro. Algún aviso. Leí una crónica muy interesante, Doc, de una pareja de ancianos prácticamente, que uno de ellos sufrió precisamente un derrame, ¿no? Y lo que hizo en ese momento fue pedirle auxilio a Alexa. ¡Ah, qué maravilla! Sí, 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 es muy interesante. Y Alexa tiene una aplicación que está conectada directamente a los sistemas de emergencia y pues la atendieron de inmediato, ¿no? Vale la pena que también lo tengamos en cuenta. Sí, y que los sistemas de emergencia lo consideren, por favor, a los de la Cruz Roja, a los que capaciten al personal de que cuando alguien toca un botón, pues no son como estas llamadas al 911, ¿no? Claro. Yo espero, son gente mayor usualmente, como tú acabas de decir, son gente seria, espero, y que pues podamos acudir para tratarles, este, siempre un tratamiento temprano o deja menos secuelas o evita la muerte, como en tu caso. Entonces, yo creo que es un tema relevante y lo que tú acabas de decir, la cultura de la prevención es la más importante. La salud, la mejor manera es preservarla, no curarla. Desde que uno entra a medicina, se lo dicen y se lo dicen, pero todos quieren salir y ser clínicos o ser cirujanos y tratar las enfermedades. No, no es bueno, es mejor prevenirlas. Entonces, yo lo que le recomiendo a ustedes, hipertenso, pues póngase por ahí, nunca se olvide de tomar una píldora. Viene diciembre, yo me acuerdo de un amigo dentista que fue secretario general y que tenía un daño por esto, porque se le ocurrió que el fin de año, pues quería beberse unos whiskeys, porque también bajan la presión arterial. Y dejó de tomar su medicamento y tuvo un ABC y tuvo secuelas y bajó mucho su calidad de vida y era una persona a la cual yo aprecio mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer es eso, concientizarnos, hablar con el médico y no dejar de tomar el medicamento. Y reitero, esto que tú acabas de decir, y se puede hacer un afiche con la 5C, está muy fácil, está muy fácil y la gente se las puede aprender. Yo tuve una mamita putativa y pues le dio así un problema y le teníamos ahí su afiche, no había todavía el botón. Pero ahora que dices Alexa o Gogol o cualquiera vez que les digas, Alexa, háblale a los servicios de emergencia, qué maravilla, eso es parte de las cosas de la tecnología que a uno le agrada mucho, ¿no? Así es. Doc, pues muchísimas gracias, pero antes lo felicitamos. Ayer ya vimos el inicio de la escuela Complutense, muchas felicidades y bueno, pues ya estamos en los cursos, ¿no? Ya estamos. Ayer empezamos esta y la otra semana. Esta semana un profesor de la Universidad Complutense y uno de la BOAB. A partir del próximo lunes cambiamos a un segundo profesor de la BOAB y uno de la Universidad Complutense. El jueves próximo habrá examen. Alguien me preguntaba, ¿y cómo se aprueba esto ayer en Radio BOAB? Ah, pues con un examen, como debe de ser. Y los que obtengan su certificado el próximo viernes tendrán un certificado grandote avalado por ambas instituciones. Y ayer la presidenta de la fundación, pues ya como que nos comprometió que si el 2026 volvemos a hacer la escuela Complutense latinoamericana en la BOAB, que cumpliría 20 años de que empezó y empezó en Córdoba, en Argentina y después en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde luego tendremos que comunicarle esto a la rectora y que ella, si da su venia, pues nos volverá a poner a trabajar. Pero la verdad es que ayer haber visto en el Salón Barroco a 270 estudiantes de la Escuela Complutense latinoamericana en su sexta edición en la BOAB, fue muy, muy, muy agradable, Ricardo. Y el tener la oportunidad de hablar con profesores españoles. Es parte de la importantísima labor que hacen todas las universidades del mundo, del país, pero sobre todo aquí en Puebla del alma, Mateo del Estado, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro, bueno, pues muchas gracias, Doc. Nos vemos la siguiente semana con otro tema. Le mando un gran abrazo. Sin duda. Órale, un abrazo, Ricardo. Buen día a todos. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Eguíbar, siempre interesante.